Sobre las 2 de la madrugada más o menos, se trabaja en una emergencia en la calle Alcolea, barrio Los Tres Pinos, y en un principio incendio en un vehículo en la parte del motor, se terminó de sofocar, se enfrió el vehículo y al retorno, la unidad venía por la avenida 10 de noviembre, seguro, porque otro lugar más que el recorrido de 10 de noviembre, avenida Polonia y Kennedy, no hay, y las calles del barrio, se extravió una manga a una línea de 38 milímetros de una pulgada y media con unos acoples de store y una punta de lanza, que ya es público conocimiento casi en todos los medios, las fotos de los elementos que se perdieron o se cayeron del camión prácticamente. ¿Cuál es la importancia que tiene para el trabajo que ustedes realizan? Bueno, esa es la importancia de nosotros, es un elemento vital para la sofocación de los siniestros, sí, nosotros con esa manga sacamos el agua del camión y con la punta de lanza trabajamos para la extinción de incendios. ¿Y hasta el momento no han surgido novedades o alguien que haya visto algo que presuma que pueda estar en determinado lugar? No, la verdad que no, hasta el momento, bueno, hoy en la mañana apelamos a los distintos medios, estuvimos charlando con vos para ver si se podía llegar a aparecer, hasta el momento no hemos tenido novedades del material que se extravió. Bueno, apelamos a la comunidad que, bueno, que si alguno vio quién lo levantó o esa persona que lo levantó, pueda devolverlo, ya que es de suma importancia para nosotros y pueda acercarlo al destacamento 1, en Kennedy, Casi, Rivadio. ¿Por qué creen ustedes que se produce eso? ¿Por el desprendimiento iba suelto? ¿Estaba en la parte inferior? No, porque resulta que por ahí los compartimientos, uno los traba y por ahí con el movimiento del camión los seguros saltan y levantan las persianas nada más. ¿Por el estado de calles también puede ser? Sí, sí, por el estado de las calles, por ahí puede ser por eso también. Pero no, ya sabemos que se extravió, esperamos que alguien pueda devolverlo.